Le damos la bienvenida a la iglesia de Santa María de la Estrella. Actualmente es la iglesia principal de la población, también conocida como la iglesia de Jesús. Originariamente era la capilla de la primitiva ermita de Nuestra Señora de la Soledad, pero en el año 1709 se añade una nueva imagen de Jesús Nazareno traída por un devoto desde Sevilla, pasando a denominarse ermita de Nuestro Padre Jesús de Nazareno. En 1747, gracias a las limosnas de los mineros, se procede a su ampliación, perdiendo su nombre tras acoger las funciones de parroquia en el año 1812 bajo la advocación de Nuestra Señora de la Estrella, como consecuencia de la destrucción de la actual iglesia de San Sebastián, parroquia entonces de Almadén. Un incendio ocurrido en 1954 quema la imagen venerada de Jesús Nazareno, tallada en 1699. En 1955 se encarga una réplica, realizada por el conquense Luis Marcos Pérez, costeada mediante suscripción popular y que preside actualmente el altar mayor. La portada principal de esta iglesia es de estilo renacentista. Se ordena en dos cuerpos, uno inferior con puerta de acceso flanqueado por dos columnas tareadas sobre plinto. El cuerpo superior consta de vano central rematado en frontón triangular, todo ello coronado por una cornisa de canecillos de los que sobresale la espadaña levantada sobre la bóveda linterna. En el año 1885 se construyó una torre-reloj con remate en hierro sobre la espadaña. El interior es de planta de cruz latina con capillas laterales. El retablo principal está dedicado a la veneración de la imagen de Jesús Nazareno. Otras imágenes destacadas son la Virgen de los Dolores, muy venerada en Almadén, y el Cristo de la Fuensanta del siglo XVI, la más antigua del templo. A los pies del retablo vemos un cuadro semicircular barroco en el que aparece un Cristo que nos recuerda a la figura central de la fragua de Vulcano y que podría ser obra del artista local Juan Martín Cabezalero, uno de los mayores exponentes de la pintura barroca española del siglo XVII. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén desplazándose al siguiente punto de interés.